El entrenador de atletismo, presidente de la Asociación Potosina y tres veces olímpico, Juan Armando Quintanilla, se mostró contento por la obtención del premio estatal del deporte de Lorena Itzel Rangel Batres, así como el año pasado de Arturo Israel Reina, lo que habla del buen trabajo que se está realizando en los últimos años en esta disciplina en la capital potosina. Afortunadamente en las últimas tres ediciones ya hemos logrado colocar a dos, ahora con Lorena Itzel y me da mucho gusto por ella porque es una jovencita muy dedicada que ha tenido actuaciones muy destacadas en una prueba en la que es complicadísimo por la capacidad y tanto también de organización que tiene en Estados Unidos, Canadá y pues ahí a nivel mundial ahorita está rankeada número 14 en la categoría sub 18, pues ya tiene 17 años en la prueba de 800 metros, una prueba en la que acaba de incursionar hace apenas pues en este año y ahora sí que ella es novata en esta prueba y ha obtenido muy buenos resultados, ya ha sido pues campeona nacional de olimpiada, medallista panamericana sub 18, cuarto lugar también en el panamericano sub 20. Habrá que seguir trabajando por lo que comentó de la preparación que estarán realizando para el próximo 2020, ya que se viene un campeonato centroamericano, además el objetivo es que dentro de muy poco un potosino participe en unos Juegos Olímpicos. Ahora es preparar lo que viene siendo la pretemporada para el siguiente año, para ya lo que viene en los Juegos de Olimpiada, para los que son juveniles, los campeonatos nacionales y pues ya después preparar lo que viene siendo el centroamericano y ojalá que se pongan las pilas los muchachos, todos los juveniles y ya se pueda colocar un potosino en Juegos Olímpicos. En esta todavía es complicado porque es un proceso largo de entrenamiento, pero ya en otros cuatro años más esperemos que tengan la disciplina y las ganas del entrenamiento fuerte para que nos representen ya en los Juegos Olímpicos. Por otro lado señaló que se busca realizar el encuentro potosino de atletismo el próximo año con la participación de atletas de todos los estados del país. El encuentro potosino que es un evento que ha tenido ya mucha aceptación a nivel nacional, incluso por ahí me comentaba el profesor Vicente que ya del estado de Quintana Roo y no recuerdo si Yugatán por allá ya confirmaron su presencia, creo que por el momento hay más participantes que no son de otros estados que del propio San Luis que siempre generalmente se inscriben hasta el último, pero esto habla de que este evento ya poco a poco va teniendo aceptación en la República.